Vuelvo en el suelo Para vos, vengo de la mano Para jugar el juego Lo quiero hacer Caminando, caminando Mi calle que quizá Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote Buscubres Argentina De decir El problema es otra vez la situación Cada vez peor Corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero Y te espero más Caminando, caminándote Mi calle que quizá Yo volveré a cambiar Esperándote, esperándote Por el mundo es Argentina Que me sigo Un, dos, dos Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote Por tu presaje un día de recibir control Gracias por ver el video